Aquí les tengo un pequeño video, vamos a realizar lo que es la medición a estas relletas LED, vamos a verificar con cuánto voltaje es que trabajan y cuánto voltaje es el que pasa a través de cada LED. Este video puede aplicar para una gran variedad de pantallas, por lo tanto es muy importante aprender a realizar la medición de voltajes ya que dependiendo de la marca de la pantalla y del modelo puede traer más LED o incluso puede traer menos, por lo tanto la medición de voltajes siempre va a ser diferente pero el método que se debe aplicar es el mismo. Aquí tenemos lo que es un circuito en serie, en el circuito en serie el voltaje que entra a través de la línea positiva y la negativa se divide a través de todos sus componentes, por lo tanto serían los LED y a través de cada LED debe pasar el mismo voltaje. Con nuestro probador lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a medir cuánto voltaje está entrando a las relletas, vamos a ubicar lo que es la línea positiva y vamos a ubicar la línea negativa. Como pueden ver tenemos lo que son 40 voltios, esto nos está indicando que estas LED trabajan con 40 voltios, siempre que nosotros vamos a hacer una adaptación de LED es muy importante verificar cuánto es el voltaje que está sacando lo que es la tarjeta de la pantalla para así de esta manera poner las LED adecuadas para así garantizar que el trabajo dure mucho más tiempo, ya que si nosotros ponemos unas LED que son muy altas la tarjeta no las va a encender y si ponemos unas que son muy bajas lo que haremos es que las queme inmediatamente. Como pueden verificar acabamos de medir el voltaje y tenemos 40 voltios y en cada regleta LED como pueden apreciar tenemos 6 LED. El motivo por el cual tiene este tape es por lo que ellas están encendidas y al momento de grabar el video sería mucha iluminación y ustedes nos lograrían apreciar muy bien. Volviendo al video como les dije tenemos lo que son 40 voltios, estos 40 voltios se dividen entre las dos regletas, estamos hablando de 12 LED, como pueden ver tenemos 6 y 6, esto significa que a través de cada LED debe pasar un voltaje de 3.3 voltios. Vamos a verificar esto haciéndolo de la siguiente manera, aquí verificamos cuánto voltaje es el que está entrando a las regletas como les dije anteriormente. Pero ahora vamos a verificar cuánto voltaje está pasando a través de cada LED. Como pueden ver ahí tenemos 3.3 voltios, si estas regletas están trabajando sin ningún problema a través de cada LED debe de pasar 3.3. Si tenemos una LED que está pasando más voltaje, esto significa que ese LED está alterado y puede dar problemas muy rápido. Ya medí este que tenemos aquí, voy a medir el siguiente LED. También tenemos una medición de 3.3, vamos a continuar con el siguiente LED. Vamos, 3.3. Siempre debemos verificar que tengamos una buena polaridad con las puntas de nuestros probadores, porque como pudieron apreciar ahorita que estaba realizando esta medida, nos estaba dando una mala medida porque no teníamos una buena polaridad. La mayoría de regletas LED siempre traen como un barniz de protección, por lo tanto es muy importante con una cuchilla, solamente lijar la parte donde vamos a hacer la medición. Aquí hemos verificado que las dos regletas están trabajando sin ningún problema, ya que a las regletas LED se está instalando un voltaje de 40 voltios y esto se está dividiendo entre cada una de las LED y a través de ellas está circulando la misma cantidad de voltaje. Al momento de hacer la adaptación de unas LED, siempre es importante verificar con qué voltaje trabaja y también verificar que a través de las LED esté pasando el mismo voltaje, ya que así de esta manera estamos garantizando que el trabajo de una pantalla dure mucho más tiempo. Espero les haya gustado este pequeño video donde les mostré a ustedes cómo es que se debe realizar la medición al momento de adaptar unas LED a una pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!